los males previstos resultan menores, Seneca. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, el país conoce hace muchos años el dengue, recientemente aprendió chikungunya, y ahora está oyendo una nueva palabra, Zika, con Z y con K, ¿Qué significa esto? ¿Qué tan grave es? ¿Cómo se produce? ¿Tiene cura? ¿Existe la posibilidad de contagio a través de métodos de estar una persona con otra? ¿Se puede la persona morir con esto? Bien, son muchas las preguntas que tengo yo como médico que acabo de enterarme hace unos días de esta enfermedad, honestamente, cuando estudié medicina no la conocí, y tengo la oportunidad de tener un especialista al otro lado de la línea, y que la vamos a compartir todos, porque vamos a aprender de ella. Es la doctora Adriana Jiménez, es médica, epidemióloga, y además es docente de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUX. Doctora Adriana Jiménez, buenas noches y gracias por estar aquí en Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno doctora, ahí sí, sáqueme de la duda, ¿qué es el virus del Zika? El virus del Zika, digamos que es un primo porque está en la misma familia del virus del dengue, del virus de la fiebre amarilla, de otro virus que anda por Estados Unidos, que se llama el del Nilo Occidental, que también venía del África y llegó a América, y están todos en la misma familia. Tienen en común que muchos de ellos son transmitidos por un mosquito. La de Zayipti. Ya en América. Exacto, que es la de Zayipti, que además transmite el chikungunya, que es de otra familia, pero se transmite por el mismo virus. Este virus también viene del África, como vino el chikungunya, como vino en realidad tal vez la fiebre amarilla hace muchísimos años, y llegó a América, no sabemos muy bien cómo llega, en un barco, en un avión, encuentra un mosquito, y en ese mosquito se puede reproducir, y se empieza a transmitir, y encuentra personas que no tienen defensas, que nunca han estado expuestos al mosquito, y por eso seguramente tendremos una epidemia importante. Bueno, o sea, una persona trae la enfermedad porque la adquirió allá, llegó aquí en un avión, y lo picó un mosquito local, y ese mosquito local le dio posada, por decirlo así, a este virus, y se lo transmitió a las personas. Empecemos por las preguntas antes de que nos cuente cuáles son los síntomas. ¿Es igual en cuanto al chikungunya y a otras enfermedades que por debajo de mil ochocientos metros se da y por encima no se da? Ya hemos subido en altura. ¿Y es donde estamos? ¿Ya llegamos a dos mil seiscientos cuarenta metros más cerca de las estrellas? Ah, bueno. Tampoco, pero yo digo, también les digo, yo que existe la posibilidad de que usted vaya para lo quemado, vaya a comprar un aguacate, acaba de llegar el camión de Melgar, y encuentre el mosquito todavía viable y lo pique en ese momento. O sea, que tenemos. No hable, poco posible, pero es suave. Hemos llegado a dos mil doscientos metros por el calentamiento. Bueno, tristemente, entonces ya nos subimos de nivel dos mil doscientos metros, no es sino bajar aquí después de faca y empezar a bajar por el alto, ahí, y empezamos. De hecho, la mesa, la mesa tuvo muchos casos de chikungunya. Bien, sí, eso sí lo sé directamente. Bien, entonces devolvámonos a la siguiente pregunta. ¿Toda persona que es picada va a desarrollar la enfermedad? Sí, ¿no tiene defensas creadas con anterioridad para el virus? Seguramente sí, la gran mayoría. Recordemos que hay personas que tienen como una inmunidad natural. Esa es la razón, por ejemplo, cuando usted va a una fiesta y hay una intoxicación por arroz con pollo, no todo el mundo le va a dar diarrea. Siempre hay unos que tienen esa inmunidad natural y no se, no van a desarrollar la enfermedad, pero la mayoría sí le va a dar. Bueno, ¿cuánto tiempo se demora el periodo de incubación? O sea, si a mí me pica, yo me voy este fin de semana, o se va alguien, ¿cuánto tiempo empiezan a ver los síntomas? ¿Y cuánto duran una vez se presentan? Y después me dice, ¿cuáles son? Tiene un promedio de siete días, pero puede llegar incluso a los quince días. O sea, ¿qué? De eso estamos hablando del periodo de incubación. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que uno dice, no, pero yo ya no, ya me salvé, no. O sea, hasta dos semanas después uno todavía puede presentar la enfermedad. Sí, igual que la fiebre amarilla, más o menos. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas que presenta la enfermedad? Los síntomas es como lo clásico que la gente llama una pirosis, es decir, una fiebre. Sí. Una fiebre. Una fiebre alta. No, sí, más o menos, treinta y ocho, treinta y nueve grados, no tan alta como la fiebre de pronto que experimenta la gente cuando tiene una amigdalitis, pero sí es una fiebre importante. Tiene una conjuntivitis, pero no, es más el ojo rojo y no tanto que se llene de secreción purulenta. Tiene dolores articulares, pero no tan fuertes como en el chikungunya o en el dengue, y tiene un, como un brote en la piel, pero recuerden que el chikungunya, el dengue también da un brote en la piel. Eso es el zika virus. Bueno, pero estamos ante una trilogía que si bien es cierto, el más grave es el dengue, este parece como más noble, parece como el hermanito menor, aunque ya sabemos que es de una familia distinta que el chikungunya, pero sí es de la misma familia del dengue. Bien, pero ¿cómo hacemos para diferenciarlo? Porque pues en la práctica, cuando le llega a un paciente, uno con ojo rojo, con haber estado en clima caliente, no sabemos si lo picó y lo suponemos, y tiene brote, y tiene dolor articular y fiebre, pues uno se queda con las tres igualitas, sí, una es más fuerte que la otra, ¿cómo hacemos para hacer una diferencia real? La única forma es por pruebas de laboratorio. Clínicamente, es decir, por los síntomas del paciente, no tenemos forma de diferenciarlo, de pronto el chica está haciendo más conjuntivitis que lo que hace el dengue, pero el dengue también lo puede hacer. Entonces, el chikungunya da más dolor articular, la fiebre amarilla da más insuficiencia hepática. Bueno, eso sí, la fiebre amarilla amarilla y el dengue cuando están en su fase agresiva, pues son realmente evidente, igual que el paludismo, que hace una fiebre terciana, o sea, cada tercer día, cada cuarto día, pero estos sí se parecen mucho al chikungunya, aunque en menor intensidad. ¿Cuánto duraría la persona con estos síntomas? Y recordemos que más o menos un 10 o un 20 por ciento de las personas hacían una artritis reactiva posterior. ¿Quedan algunas secuelas de esta enfermedad? ¿Cuánto dura y si genera secuelas? Bueno, digamos que esta es una buena noticia, porque chica virus no es un virus que se asocia a mortalidad como sí se asoció chikungunya. En poca cantidad, pero sí. Sí, pero sí hubo mortalidades por chikungunya, entonces no se asocia casos de mortalidad y la mayoría de personas hacia los 21 días han resuelto por completo la enfermedad y no les quedan como dolores articulares residuales como pasa con el chikungunya, que uno ve pacientes hasta seis meses después, todavía con dolores articulares. Perdón la pregunta, como son familias distintas, si a uno le dio uno, no está exento del otro. Así es. Trasdejo todo con paperas, como se dice popularmente. ¿Aún existen brotes de chikungunya? ¿Hay zonas donde están los dos al tiempo? Sí, así como dengue está con fiebre amarilla, en parte chikungunya porque ha disminuido, porque le ha dado a tanta gente, exactamente, le ha dado a tanta gente. Mira, a mí hay una cosa, adelantando, mira, lo que me vas a preguntar, pero hay una cosa que me parece muy importante y yo la verdad no lo he escuchado en los medios de comunicación, no sé si lo hayan diseminado, y siempre las campañas han ido como destinadas a proteger al humano de que el mosquito lo pique, ¿cierto? Pero no se ha hecho la campaña para prevenir que el mosquito se infecte, y creo que ahí hemos fallado, porque cuando una persona tiene una de estas infecciones de dengue, chikungunya, fiebre amarilla, hay que guardarla como dentro de un toldillo durante los cinco primeros días para evitar que otros mosquitos lo piquen, y los mosquitos adquieran la infección, entre más mosquitos infectados, pues más probabilidad de transmitirlo a las personas. Bueno, y como el chikungunya no se transmite de persona a persona. Exacto. Porque siempre había esa duda y nosotros nos preguntaban, no, pero es que él nunca lo picó ningún zancudo, y fue que estuvo con una persona que, y no sé qué, bueno, muchas veces no somos conscientes de la picadura. Exactamente. Bueno, de todas maneras, ¿Cuál es el, los síntomas? Ya lo tenemos claro, pero ¿Cuál es el tratamiento? Y luego nos devolvemos un poquito a la prevención, ¿Cómo debes? ¿Cómo debe ser? El tratamiento, no tenemos un tratamiento antiviral, es decir, no tenemos ningún fármaco que destruya ninguno de estos virus, ni el dengue, ni la fiebre amarilla, ni el chikungunya, ni el zika, no hay ningún tratamiento antiviral, es decir, lo único que podemos dar tratamiento para tratar de aliviar los síntomas que tiene el paciente, la fiebre, el dolor, pero no tenemos nada más que ofrecer. Seguimos otra vez con la misma estrategia, simplemente manejo sintomático, sin embargo es bueno, si la persona, ya usted está dando un dato que es esencial y que seguramente yo personalmente no lo he oído tampoco en los medios de comunicación, y en este momento quiero hacerle énfasis es precisamente por la importancia, y es que cuando la persona tiene la enfermedad, ojo, ya la tuvo, bien, pero evitemos que otro la tenga, y tiene que ser que esa persona se cuide de en ese caso no ser transmisor, no lo es directamente, ni con su esposa, ni con sus hijos, pero si lo pican, va a ser indirectamente a través de un tercero, lo que va a ser en este caso un transmisor de la enfermedad. Bueno, el chikungunya, si repite, el chica, aunque muchas personas no lo hacen, algunos o sea, la mayoría hacen, pero si hay casos que ha repetido, bueno, por lo menos así no lo han dicho aquí. ¿El chica también repetiría? Pues la probabilidad que el chikungunya repita es muy poca. Sí, pero es mínima, pero existe. No, todo es posible en medicina, ¿no? Sí. Pero el chica también es improbable que que repita, la probabilidad remota de que repita el chica. Porque se generan anticuerpos en el organismo contra esa enfermedad. Exactamente, a diferencia, por ejemplo, del dengue. Así que repite. Que hay muchos tipos de dengue, ¿no? Pero chica solo tenemos al momento descrito un tipo, ¿sí? Bueno, hay algunos serotipos, pero el que está circulando más es uno solo por el momento. Bien, entonces devolvámonos un poquito para atrás. ¿Cuáles son las medidas de precaución que tendríamos que tenerlos en este momento nosotros los pacientes potencialmente enfermos las personas para evitar que tuviéramos la enfermedad? Bueno, recordar que estas enfermedades sí pueden ser controladas. Nosotros estamos acostumbrados a llamar las enfermedades del trópico y parece que estuvieran confinadas al cinturón del trópico en el mapamundi, pero la peor epidemia de fiebre amarilla registrada ocurrió en los Estados Unidos en el siglo dieciocho, o sea, la enfermedad sí puede ser, sí puede ser contenida si contenemos al vector. Entonces, hay que trabajar, por supuesto, uno, en el vector, en disminuir la probabilidad de que el mosquito prolifere, y ahí vienen todas las campañas de estrechar como los reservorios de agua que es donde está el mosquito. Es un mosquito que además le gusta vivir cerca a las casas. Dos, evitar el que el humano sea picado. Entonces, vienen todos los repelentes que la gente conoce para ser aplicado directamente en su piel o para ser aplicados dentro del ambiente de las casas, el uso de ropas de manga larga. Y lo otro, evitar que más mosquitos se infecten también. Esas serían las medidas de protección. Pero, bueno, volvamos a repetir, porque aquí está la clave que la enfermedad no se dice mini. Ajá. Y también lo que me hable un poquito del agua, que quiero que me haga más énfasis, pero repítame lo que dijo, y a veces la repetición es lo que genera el aprendizaje. Ajá. De la base del aprendizaje. Sí, por supuesto. Sí. Uno controlar el vector. Sí. ¿Cómo se controla el vector? Atacando a sus criaderos. ¿Cuáles son sus criaderos? Los depósitos de agua. Los depósitos de agua domiciliarios, porque el mosquito es un mosquito principalmente domiciliario y que pica es en las casas. Entonces, ahí es cuando se habla de las famosas albercas, por ejemplo, pero cosas tan simples como tener floreros de agua. Por ejemplo, en Tierra Caliente es usual uno ver unas plantitas como unas enredaderas que ponen en todas partes, en un depósito de agua, y eso es un depósito de mosquito. ¿Cómo hace uno entonces? Porque cuando uno dice controlar suena fácil, pero ¿cómo controlamos, por ejemplo, un florero? Entonces, no tenemos floreros, no tenemos. No, no, cuando estamos en epidemias, no deberíamos tener floreros. Eso. Sí, no deberíamos. Podemos tener plantas sembradas en tierra, por ejemplo, pero no plantas que estén en agua. Bueno. Esa es una solución. Los acuarios que se tienen en muchas casas. También. Son depósitos, es una fuente perfecta para que crezca el mosquito. Claro que el pez pudiera alimentarse en la larva y lo pudiera controlar de cierta forma, pero no es una buena idea. Las albercas deben estar cerradas. Bien, estamos hablando por debajo de dos mil doscientos metros. Sí. Que ya en este momento, pues es casi toda Colombia. Sí. Estamos Tunja, Pasto, Bogotá, Manizales ya está por debajo de dos mil doscientos y algunas otras ciudades poquitas. Así es. O sea que bueno, casi toda Colombia lo podríamos decir, por supuesto, llanos orientales, costa, Caribe, eh, costa pacífica, en fin. Por supuesto. Todo eso es positivo para esto. Sí. Bien, usted me está diciendo, las macetas, las botellas, por ejemplo, donde la gente las deja ahí afuera, esas de cerveza que la gente se toma. Ajá. Y las deja por fuera y les cae agüita lluvia. Claro que ahorita cual agüita lluvia. Ojalá les cayera. Ajá. Las llantas. Sí. Siempre se habla tanto de las llantas abandonadas, ¿cierto? Sí. Porque ahí también se deposita agua. Y los charquitos que hay en la calle también. Los charcos de las calles también. Eh, los, las cisternas, por ejemplo, de los sanitarios que no tienen tapa, también. Sí. Ajá. Esas son cosas que podemos hacer todos en la casa. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, pero yo quiero que como estamos aprendiendo, usted lo vuelva a repetir, así nos volvemos monotemáticos, pero de pronto nos entra no por un oído, se nos sale por otro, sino nos entra por el oído, se nos queda en el cerebro, y lo actuamos de una manera directa. Estamos con Adriana Jiménez, médica, epidemióloga, y docente de la Facultad de Medicina en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUX, hablando sobre el virus del Zika, una nueva variedad de virus, también proveniente de África, que llegó a nuestro país, y se quiere quedar un rato. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, hablamos con la doctora Adriana Jiménez. Hoy es el día mundial de conocimiento, digámoslo así, de prevención y de la guerra contra el cáncer de seno, de todo lo que podamos aprender, de eso hablamos un programa la semana pasada, y precisamente por eso vamos a tomar hoy otro tema, que si bien es cierto, es de actualidad, muchas personas lo desconocen, y que se nos va a quedar un rato, el virus del Zika. Para eso estamos hablando con una epidemióloga y docente de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la doctora Adriana Jiménez. Estamos hablando de un virus que es de la familia del dengue, de la fiebre amarilla, del nilo occidental que hay en Estados Unidos, que es primo, aunque no es de la misma familia, del chikungunya, que se transmite por el mismo vector, el Aedes aegypti, que se presenta en la ciudad, así que básicamente tiene un comportamiento relativamente benigno, en el sentido de que si hace dolores articulares, hace fiebre no tan alta, se puede demorar hasta dos semanas en presentarse, y los síntomas pueden durar también hasta dos semanas. Son síntomas no tan incapacitantes, aparentemente no repite, y muchas personas no lo presentan a pesar de ser picados, pero lo que nos llama la atención en este caso, y lo que yo quiero hacer énfasis, es en la prevención, y eso se lo voy a volver a preguntar, aunque no lo quiero volver a repetir, usted lo va a decir, ¿Cómo prevenimos las dos cosas? Que nos, nosotros, nos seamos picados y que lo sigamos transmitiendo, recuerden que solamente se transmite por la vía del vector, el mosquito, y no de persona a persona, y usted nos hablaba de lo esencial, controlar el vector, controlar dónde ese vector, que es el mosquito, sobrevive, y son los criaderos, en ese caso fundamental, el agua. Síganos contando, repítanos lo mismo, porque en la repetición aprendemos, doctora Jiménez. Ajá, vamos a controlar primero la proliferación del vector, vamos a atacar sus criaderos, que son los depósitos de agua domiciliarios, el mosquito no tenemos que ir a atacar los ríos, porque ese no va a ser el problema, sino los depósitos, los pequeños depósitos de agua estancada que tenemos en la casa, nos recomendamos floreros o plantitas de esas que tienen creciendo en agua, si no usen plantas que estén sembradas en tierra, tapen las albercas, no tengan llantas abandonadas, no tengan botellas abandonadas, tapen las cisternas de los sanitarios, y con eso ya van a lograr un buen control del vector, eso por una parte. Por otra parte, eviten en lo posible ser picados por el mosquito, usen repelentes, usen insecticidas seguros que puedan usar en el ambiente de su casa, como esas pastillas que se sirven para los enchufes, otros que vienen para hedonizar, usen ropas de manga larga, en lo posible duerman dentro de un mosquitero, y el tercer punto es eviten que ustedes sean la fuente de contagio para otros mosquitos. Yo quiero que esto lo resalte muy bien, porque como usted dice, nunca hablamos de eso, siempre hablamos, bueno, acabemos con el mosquito, evitemos que nos pique, en este caso es lo que usted está diciendo, que nos embadurnemos todos los días. Pero protegamos los otros mosquitos también. Sí, antes de que llegue a eso, los mosquitos tienen unos horarios de picadura más frecuentes. Ajá. O sea, tienen empezando la mañana en esa parte entre la noche y el amanecer, y terminando la tarde en esa parte que llamamos anochecer. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tiene ese comportamiento tan particular los mosquitos? Me rajó, doctor, porque no sé. Ay, yo quería que me iba a salvar, que me iba a quitar esa duda que siempre no tengo ni idea. Porque es que los campesinos lo saben, le dicen, esta es la hora del mosquito. Es la hora del mosquito, es un mosquito, este es un mosquito que no puede volar mucho, por eso es un mosquito periodomiciliario. Y entonces es controlable fácilmente en teoría, o por lo menos posiblemente. Sí, tres, cinco cuadras a la redonda, por ejemplo, de un sitio, de una casa. Entonces, no, no se aleja mucho, por eso es, por eso es que hay tal epidemia, porque está uno es en la casa, y ahí es donde llega el mosquito, y es un mosquito despertivo. Ese es el hábito que tiene este mosquito, porque lo desconozco. Bueno, tenemos que preguntar al mosquito, tenemos que entrevistar. A uno, es cierto, sí. Bueno, entonces, listo, tenemos el mosquito que no sabemos por qué pica por la tarde, pero pica por la tarde. Y ahora sí quiero que diga lo lo esencial, y es que nosotros tenemos que evitar que ese paciente enfermo vuelva a ser picado. ¿Por qué? Durante los primeros días de la enfermedad, tanto del dengue, el chikungunya, ahora el virus de zika, el virus se encuentra circulando en la sangre, más o menos los primeros cinco días. Entonces, si en ese momento un mosquito, que aún no ha contraído el virus, nos pica, pues ese mosquito también se va a infectar. Entonces, nosotros debemos prevenir eso, colocando a los enfermos guardados o dentro de un puntillo, para evitar que mosquitos también se infecten. ¿Cuánto es la vida media? Y no espero, si la rajo, me... Por Dios. Espero que no me estén oyendo mis alumnas. No, 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 la pregunta que le hizo fue capciosa, y espero que no sea tan capciosa. ¿Cuál es la vida media del mosquito? O sea, ¿cuántos días dura ese mosquito? Cuando ya de una vez ha empezado todo su ciclo. El ADS-GT también me está rajando con esa pregunta. No, pero no es de mala persona, pero... No, pero no sé, no sé muy bien cuál es la vida del ADS-GT. Sé que es corto, sé que los mosquitos en general tienen una vida media corta, tienen un problema adicional acá con estas epidemias, y es que ellos sí tienen una transmisión transobárica, que quiere decir que el mosquito puede llegar a transmitir el virus a sus hijos. Por eso es que es tan importante tratar de detener el ciclo de más mosquitos que están siendo infectados. Bien, perfecto. Lo que sabemos es que tenemos que evitar que nos pique, si ya nos picó, evitar que nos vuelvan a picar para contagiar a otros. Y lo importante no es una enfermedad mortal, pero nos va a hacer pasar malos ratos, hay que todas maneras controlar el vector, porque no solamente transmite esta enfermedad, que es la chiquita, la hermana chiquita del dengue, que es un hermano mayor, y la fiera amarilla, que es un hermano mortal, y que no podemos dejar que nos pase, y que por supuesto tiene vacuna en la fiera amarilla, pero tanto el dengue como el zika y el chikungunya no tienen. ¿Hay posibilidad de tener vacunas con el tiempo en estas enfermedades? Sí, se está desarrollando una vacuna para el chikungunya en particular, se está desarrollando una vacuna para el dengue también, y la del dengue estaría más próxima. Porque definitivamente el dengue es un problema mayor. Bueno. De las dos anteriores. ¿Y por qué estas enfermedades no dan en otros países, bueno, digamos tropicales, sí, en Estados Unidos sí se le dan nilo, pero no, en Europa no se oyen este tipo de enfermedades? Mira que sí. Ah, sí se dan, pero no se oyen. Por ejemplo, el chikungunya, antes de hacer su debut en América, porque él venía de África. Sí, por eso, en África sí, pero no en Europa. Hizo su epidemia como en el dos mil siete, si mal no me equivoco, en Italia. Produjo una epidemia también. Y el mosquito, en los países que tienen estaciones, tiene la capacidad de proliferar en el verano. Como te digo, las peores epidemias de fiebre amarilla fueron registradas en Estados Unidos. Lo que pasa es que fueron muy exitosos en controlar el vector. Sí, eso hay que hacerlo, porque definitivamente. Sí, sí se puede controlar. Y además, si usted dice que huele a poquito, pues uno puede aislar una zona. Un profesor mío decía que no son enfermedades tropicales, sino que son enfermedades de la pobreza. Bueno, además porque en las basuras también con agüita crecen. Sí. Bueno, doctora Adriana, nos dio un punto de vista muy claro, muy concreto, y perdónenme por la rajada, pero no fue grave. No, pero le prometo, se la tarea. Eso sí. Le prometo, se la tarea y hacerles llegar la respuesta. Nos va a servir a todos, es una curiosidad, pero igual cuánto vive ese mosquito nos puede servir. Sí. En cierta forma, obviamente ese mosquito el que pica será otro, pero hay que tenerlo así. Doctora Adriana Jiménez, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, que descanse y que no la pique el virus. O no le pique el mosquito, pero que no le dé el virus exacto. A ustedes tampoco. Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.